¡Suscríbete! James, ese viejo restaurante de panqueques por el Puente del Este. Un leñador con un montón de panqueques. Sí, sí, lo ubico. Bien, comenzaré ahí. Hazlo. Y recuerda traérmela a mí. Un grupo de errantes vino el otro día para comerciar con unas armas. Quizá te sean útiles. Lo tendré en cuenta. Vi con fuera. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! va a ser combustible. Aquí vamos. Listo. Listo. ¿Hola? ¿Origi? ¿Estoy desmuteado? ¿Nunca estuve muteado? Ah. Estaba hablando. Hola. Hola, ¿cómo estás? Guapísimo. Hasta eso te pregunté que cómo está lo que dijiste hace ratito de bueno mames que cómo estás hosteando a alguien que no está en directo. Sí, recuerdo, Doc. ¿Por qué enterraron esta mierda aquí de nuevo? Ah, sí. Porque son idiotas. Mirale. Yo ya sé que por aquí... ¿Hay? ¿Hay? ¿Está de zombies? Que no te quiero ni contar. Voy a analizar... ¿Cómo puedo entrar? A ver. Supongo que no hay energía. No me jodas. Abel, ¿cómo estás? Abel, espérame, ¿entendiendo? Eh, oye, güey. ¿A qué hora vas a pagar? No sé, güey. La verdad, como a las... Ah, seas mamón, güey. Ya es bien tarde. Ahora me doy cuenta. Nada más que me den las cuatro... Cuatro cacho de fuego. No sé. Entré, vi que estaba hosteando. Y entré a tocar nada. ¿Qué pasa si salió eso flame? Corre, corre, corre a la puta moto. Corre a la puta moto. Y súbete. Y nos agarramos. Es que... Voy planificando a dónde vamos a ir. Trama. De... Fuck, man. O sea, este mismo. Es el que me acaban de dar la información. Eh... Dim Fantasma. Gracias, Dim. Bueno, le vuelvo a suscribir. Ay, gracias, señor. Un honor a Abel. Por prolongar su suscripción. Ok. Creo que ahora tengo el equipo suficiente como para ponerme a pelear contra tantos. Me van a faltar balas. Y... No es forma. Maldición, una emboscada. Ah, pero no me dispararon. Extraño. ¡Ah, que sí! ¡Mierda! ¡Qué oportuno! ¿Es mejor que nada? ¿Sí? Sí. Dura un poquito más, pero la verdad no me importa. Estoy en este árbol, güey. Por aquí debería estar el cadáver. Ah, no, no está. No, no hay... Ah, bueno. Por acá. Ah, se quedó a trobar dentro de los árboles. Gracias por esa suscripción con Primabel. Se te agradece un chingo, güey. Perdón si no tengo notificaciones. Y esas cosas... Pero, bueno... Que sepas que te lo agradezco mucho. La verdad es de mucha ayuda para mí. Y me anima a seguir haciendo streams y todo esto. Y gracias por... Ah, esos dos mesazos, güey. Dos meses en suscripción conmigo, güey. ¿Desactivaste el overlay? Acuérdate que en celular no aparece. El overlay que tú me diste es solo para computadora. Si estás viéndolo... ¡Ah! En computadora puedes verlo. Si estás en... Celular no se ve. Pero estoy en PC, güey. ¡Ah, no! No lo he desactivado. No hay nada con la chatarra. No, no lo he quitado. Y no sale nada. No, te digo... Lo puse. No lo he desactivado. Y... Funciona como quiere. Funciona un poquito de la mierda. Porque... Estuve bastante rato... Ah, pues fue contigo. Creo que lo estuve haciendo. Y el emote... Oh, el emote. No lo he puesto. Ahorita lo voy a poner, güey. Es que hoy... Hoy... Te voy a hacer sin... Me dormí... Y me acabo de despertar. O sea, no te voy a mentir. Me dormí un buen... Y quería hacer stream... Desde más temprano, pero... Me dormí. La verdad. Me dio un sueño, güey. De la nada. Y me dormí. Terminando mis clases. Bueno, terminé mi tarea, güey. Me bajé a desayunar. Me subí a mi cuarto una vez más y... Y cuando me di cuenta... Ya estaba bien dormido. Pero bien dormido. Fue como de chale, güey. Desperdicí el día. Y quería hacer el stream temprano... Porque pensaba salir con Yue, güey. Un ratillo. Pero... Pues me quedé dormido. Pero ya... Ahorita lo pongo. Ay, aparte ahorita me vas a dar unos 50 bits a ver. Acabo de leerlo. Gracias. O sea, si lo haces... Te mando ahorita por Discord... Mi... Mi... Mi foto de mi persona. La foto de mi persona. Ahora, bienvenido a estas personitas que acaban de entrar al stream. Como han estado, guapísimos. Otro sitio de enero. Bueno, me pregunto si hay algo en esa unidad médica móvil. Aquí hay algo. Eso es explosivo. Aquí está. Pero necesita combustible. Mira, a ver si puedo desactivar esta cosa desde ahorita. Mejor. Nadie... Todos los que entraron sin contexto... Te mando una foto de mi persona. Ah, pues el contexto es sencillo. Se suscribió... Y... Piensa volar 50 bits. Entonces... Ahí te. Soy un hombre. Te diré palabra. Que no tiene mucho que dar. Me gustaría ofrecer más, güey. Pero lo único que tengo es... Mi enorme pectoral, güey. Para ofrecer. ¡Ah! ¡Se hace un mamón! No fueron 50. ¡Fueron 100, güey! ¡Pischa, ven! Se volvió loco, güey. Gracias a él. Güey, no mames. Gracias un chingo, güey. Güey. No mames. Gracias, güey. No mames. Neta. Un chingo de gracias, güey. ¿Se te agradece un vergo esos 100 bits, güey? Ay, cabrón. Estoy bien pendejo. Ahí está. Gracias por esos bits, güey. No mames. Neta. Gracias. Eres un gran amigo, güey. Bien. Troleo inverso. Sí. Ahora sí está bien. Hasta eso, güey. Pásame tu Discord, güey. Supongo que no haya energía. Ahorita te agrego... Bueno, maldita sea, es que no voy a fusible. Y para poderte entregar tu... Ah, sí, dime. ¿Quieres un sim, güey? ¿Qué gustas? Por la suscripción y esos 100 bits. Que no puedo ofrecerte mucho porque la verdad es que es un medio manco dibujando y todo ese tipo de cosas. Pero puedo intentar hacerte algo, o sea, neta, si tú quieres que haga algo, dímelo ahorita, güey. Lo subo a mi Instagram, te lo paso por tu Instagram, te lo paso por tu Instagram. Y para que tengas algo, para que digas, oh, no mames. Bueno, ¿a dónde? Ah, ¿de dónde diablos voy a sacar un fusible? No sé. Si tú no sabes menos, yo... No sé, se puede disparar. Se puede disparar. Bien. Revisemos. Abel, aguanta, deja que... Aguanta, deja llegar a mi trabajo. Sí, Abel. Llega con cuidado, güey. Llega con cuidado y con bien, güey, a tu trabajito. Aquí. No creo. Ah, en el cadáver. ¿Hacia dónde? Aún lo tengo. Podría ser útil. Yo no sé cómo mierda está rastreando un fusible, güey. Con esto, eh. La verdad, desconozco, desconozco. Pero yo siento que esto es un poquito extraño. Pero funcionó. ¿Un fusible? Sí. Esto es más suerte que nada, eh. La verdad, las cosas. Será muy buen rastreador. Pero no creo que en ningún lugar, rastreando cosas así, te encuentres un fusible. Siendo sincero. Sí. Sí. Un inyector de nero. Ok. Vamos a chutarnos una inyección, güey. Vamos a ver qué vamos a agarrar. Creo que voy a agarrar un poquito más de resistencia. Uh. Uh. Me vuelvo loco. Eso bastará. Me he chutado, ahí está. Mapa. Ok. El único problema que no me está gustando es que está en una zona de infección. Y eso nunca es bueno. Ahora que lo pienso, tuve que haberle echado gasolina ahorita a la moto. Que estaba por aquí. Tal de que me resta su manifestada. ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ah, machetazo limpio! ¡Ah, machetazo limpio! ¡Uf! ¡Uf, uf! ¡Ahí la senticia! No va a... ¡Ah! ¡Se siente bien bonito, güey! ¡Neta, gracias por esos bits! No sé si sigues por aquí, pero gracias. Se te agradece demasiado, güey. ¡Ah! Muy bien. ¿Dónde te escondes? Debes estar en algún lado. Yo buscaría agua. Tal vez... Tal vez cerca del arroyo. Cerca del arroyo, está bien. Revisaré alrededor. Ahí hay una marca. Deben ser suyas. Aquí debe ser donde consigue agua. Sí, vienes aquí todos los días por agua, ¿no? Pero te mueves con cautela. No te quedas mucho tiempo. Muy bien. Pues obvio, no se va a quedar mucho tiempo si estás en un apocalipsis zombie. Una botella. Chica lista. Se mantiene alejada de la calle. Solo sale en la noche cuando no hay freakers. Será difícil encontrarla. Escucho por aquí un... Malditos muertos, ninguno de ustedes saldrá vivo de allí. Te dije que la vi. Maldita sea. Sepárense y echen un vistazo. ¡Ay! Pobrecita muerta. No. ¡Ah! Mira el maquillito. ¡Cúbreme! Ok. Ok. ¡Atrápalo! ¡Acabé con ellos! Ok. ¡Aquí va! ¡Me voy a recargar! ¡Dios! ¡Aquí va! ¿Me curo rápido? ¡Ah! ¡Mi pancita! ¡Mi pancita! ¡Ahí está! Esto me recuerda un poquito a una parte de Last of Us. Que es algo así. Ok, escucho freakers. Ok. A tomar por culo tú, mi niño. Bomba de humo, ¿eh? Tengo pocas municiones. Ok. ¡Pero qué mierda! Ahí está. Ok, listo. Ahora lo que tengo que hacer, de preferencia, es ir a lootear, güey. Si puedo lootear todos los cadáveres y eso. Ok, aquí. A ver si es en la parte de arriba. Ah, mis cadáveres. Ok. Recojo ramas. Y según yo, si saboteo las motos, güey. Me dan cosas. O sea... Es beneficioso a veces sabotearlas. Sus motos y todo esto. Ok. No conseguí chatarra, pero bueno. El chatarra. Saboteándolos. Dim. ¡Ah, Dim! Gracias por regalar esa... Suba a Oreo. Se te agradece un chingo, Dim. Uh-uh. Gracias, Dim. Aquí... Ah, es que ya tengo toda la chatarra llena. Con razón. ¡Orishi! ¡Agradecele, perro! Está cerrado. Diga gracias. Te acaban de regalar una sub. Ah, ya tengo. ¡Ya vi! ¿Qué? ¡Ah! Que mágicamente hay cristal ahí. Vean. Mágicamente hay un cristal. Ahí está. Ahora, puta, el trucalín. ¡Hoy lo pongo! ¡Hoy lo pongo! No se fue de nada. ¿Ya escuchaste, Oreo? Que de nalgas te pongas, güey. De cual gracias, que te encueres. ¡Joder! No, 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 no. Quiero escuchar al duque enchilado. ¿Qué? Super fuera de contexto suena eso. ¿Enchilado? ¿Al duque enchilado? ¿Por qué a mí enchilado? Puntos ramen. ¡Ah, sí! ¡Sí! Sí, puedes hacer eso. Con ese canjeo de puntos, güey. Lo que hago es eso. ¡Ah! Ahí está. Tú, me faltan 20k. Ve preparando el anal. Ok, prepararé al Anastasio. ¡Ah! ¡Ah! Pero sí. Ahí tienen. Mucha gente lo más seguro es que... que... canje esa madre, güey. ¡Ya te tengo! ¡Madre, pero vamos a avanzar! Ok, por aquí hay algo. ¡Ah! Ok, yo voy a entrar. Ok. ¡Pero sí me cae! ¡Arregada! 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 ¡Cállate, mi niña! Pero sí, todos los que quieran verme enchilar Pues tienen ese canje Por algo lo puse Y espero que disfruten verme comer un ramen picoso Pero ahí tienen, ya tienen una razón Para la cual estar farmeando puntitos Y eso Y se preguntarán ¿Cómo la das si no tienes cámara? Pues sencillo, desde el celular se puede Porque si me veo la persona preguntando Es que si no tienes cámara, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces ahí tiene ¿Cómo subo? Por aquí hay una escalera Exacto Pi, 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 pi ¿Pues no sabemos? Mira, me veo muy rudo con la pistola Con esto me voy Apuntándola a todo Ahí está No tengas miedo No quiero lastimarte ¿Estás sola? ¿Hay alguien más contigo? Oh, pobrecita, estaba súper en shock y traumada ¿Este es tu cuarto? Es fantástico ¿Estos son tuyos? ¡No! ¿Lisa? ¡Es mío! Ok Me lo gané en gimnasia Debí haber ganado el primer lugar Pero Missy King hizo... ¡Lisa! Lisa, ¿escuchas los disparos de afuera? Aquí es peligroso Está de la escuela Y mi mamá me llamó y me dijo que volviera a casa sin detenerme Dijeron que me esperarían y que nos iríamos juntos Y cuando llegué había una nota que decía que se fueran con unos hombres Ok Y no sabía qué hacer Así que... Así que me escondí Y no sabía qué hacer Oh, es que es una niña Está bien, está bien Está bien Ajá 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 ¿En el acampamento? Sí ¿Qué? Sé que ella me espera Ok Pobrecita morra, güey O sea, es una niña Quédate cerca O sea, muy literalmente es una niña Siguen ahí afuera Los hombres con las armas No, ya no debemos preocuparnos por ellos No, no Mucha gente enferma Oh, entra acá, niña Orishi Un buen screamer es un... Que aunque lo esperes te espanta Sí No hay contexto, solo texto Sí, sí, sí Un buen screamer es eso Algo que... Un susto que no te esperabas Y pum Te sale de la nada Como los que le ponen a Chan Esos son buenos screamers ¿Y si me sigues, niña? Gracias No voy a poner a matar zombies Porque tengo una... Una niña Que no sabe usar armas Que está asustada Y que quiero proteger Principalmente porque la vamos a proteger Shit Lo mato ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mi niña! Ya estamos cerca ¡Suscríbete! 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 Ok, se despistaron Se despistaron Podemos continuar ¡Uf! ¡Me cagué, güey! Me cagué bastante Ok, hay de los niños Allá arriba Tomaré la gasolina ¡Oh, seas mamón! ¡In! ¡Bien! ¡ mph, seas mamón! ¡Pueden! ¡In! ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 Puto oso ¡El puto oso! Así es como se mata Con dos granadas ¿Y la niña? ¿Por qué se ha metido aquí? ¡Ah! Vamos, sube Hay que movernos Ah, ok, no tiene gasolina Vamos, niña, hay que irnos Oye, ¿cuál es tu nombre? Deacon, mi nombre es Deacon Lisa ¿Cómo es que viviste sola Durante tanto tiempo? No hablas mucho Mi papá colecciona rocas Solía traerme aquí para buscar Geodas Son rocas, pero son muy hermosas Cuando las abres Bueno, eso suena genial Solíamos ir al Cráter Belknap Al Ava Flow y al Cráter Negro A todos los años ¿Crees que él también es No lo sé No sé por qué no se escucha bien, amor Es un bug del juego, creo Un bug auditivo Mierda, hay alguien en el túnel ¿Qué? Oye, bájate ¿Qué estamos haciendo? Escúchame, esos disparos que escuchaste eran hombres muy malos ¿Entiendes? Aquí estás ¿Qué? Quédate aquí y encuentra un escondite No salgas hasta que te diga sí A ver, realiza a mi niña Pero que te bajes de la puta moto Aquí Bájate Se quedó buiada la mía ¡Ah! ¡Ah! Retrocediendo Necesito fuego de cobertura ¡En retirada! ¡Ah! ¡Que te pongas el arma! ¡Ah! ¿Qué? ¡Mátenlo! ¡Máten al hijo de perra! ¡Ah! ¡Mátenlo! Todavía no me puedo refugiar Es que no ¡Lisa! ¡Niña! ¡Vamos! ¡Es seguro! Acaba de escuchar disparos Yo no confiaría en alguien que está diciéndome Que seguro se acaba de matar A quién es lo que pasa A ver Y antes de ir por ella Vamos a lutear bien ¿Cuántas balas tengo? Cinco Bomba casera Y balas Pues bueno, listo Ya los matamos Y la niña Ni se bajó de la moto ¿Estás bien? Sí, sí Creo que quiero irme a casa No, niña Estarás a salvo en el campamento Ya lo verás Bien No estoy muy seguro de si está a salvo en el campamento Pero bueno No sé Lisa, te haré una pregunta Necesito que la pienses bien ¿Alguno de tus vecinos ¿Alguno tenía armas de fuego? Ya sabes como pistolas, rifles, cosas así No No, unos hombres vinieron y se llevaran todo ¿Los hombres? ¿Eran como los del túnel o usaban uniformes como en el ejército? Como el ejército Pero estaban muy sucios y tenían banderas hechas por ellos mismos Ah, ejército del condado de Shoots Creo No recuerdo ¿Había alguien con ellos? ¿Mujeres? ¿Niños? No recuerdo Bueno Tommy lo recordaría ¿Tommy? Tommy Stringle Necesidad de gritarle No hay contexto Eh, necesidad ¿A quién? ¿A esconderse? No lo... Su padre construyó un refugio aquí a él Y metió todo tipo de cosas Más abajo Hay quien gritarle Bueno, bueno ¿Sabes dónde está? No Querían que fuera con ellos Pero sabía que mamá y papá volverían por mí Ah, le está gritando porque van en moto, mi niño Si has viajado en moto Sabrás que no se escuchan muy bien las voces Muy bien, aquí es Llegamos Solo, quédate conmigo Bien Por eso le va gritando Pero no le va gritando en plan A ver, deja tu pichimadre Vamos a partirte tu mano Ah, nada Vaya, ¿Quién tenemos aquí? Señora Toque Oh, Dios mío Lisa, cariño Ok, era conocida Está bien, ya estás a salvo Solo he ido en moto una vez hace como ocho años No se escucha ni madre Venieron hombres y la gente se firmó y... Está bien Ya estás a salvo Es un milagro Es un maldito milagro Éramos vecinos, ¿verdad, Lisa? Oh Yo vivía al final de la calle Conocí a sus padres ¿Están aquí? Dígame que sí No Cariño, tú conoces la respuesta No No están aquí Entremos Este 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 Dico no lo sabía A ver Y después veremos dónde dormirás Entren Que coma algo Es que Dico como iba a saber Ve a ver a Alcay Actualizaré tus créditos esta noche Oye, oye, Toker Ella ha pasado por mucho Yo me preocuparé sobre cómo No, en serio No la trates como a todos los demás No me digas cómo dirigir mi campamento ¿Te vas a mudar aquí? ¿Me ayudarás a dirigirlo? Entonces podrás opinar No te ablandes conmigo, Dick Sí Güey, es que la verdad Pobrecita niña Cuántos años estuvo ahí sola Esperando a A su puta familia Que nunca ha llegado Que nunca ha llegado Uff Es que la verdad Si Si pega, güey Mínimo A mí me pega No lo conozco Llegó ayer al campamento Para entregar algunas recompensas Y tomar algunos tragos Parece que se fue hoy en la mañana Tok, yo me encargo de la seguridad del lugar Dile a Alcay Dick Golpeo a un hombre Y a una mujer Hasta la muerte Bowman y Hewitt El rostro de ella estaba tan destrozado Que no se distinguía Lo vamos Ok, gracias No sé dónde es Yo Espérame Inventa Habría Es Vamos a ver aquí Yo me encargaré Me lo imaginaba Vamos Concéntrate Deja de molestar Vamos Vuelve a trabajar Oye No, no, no Voy a trabajar Está bien Está bien Qué pedo Se pone muy agresivo Aquí ¿Qué tal la vida en Hot Springs? ¿Qué necesitas? Ah, es que si no es en la mesa No compras ¿Necesitas algo? Ah, huevo que sí, carnal Un sniper No Necesito Confianza Dos Ok Ok Pues este es un ¿Qué es? Poderosa Buen disparo Te gustará ¿Necesitas algo más? Funcionará bien allá afuera Si necesitas algo más Búscame Ok Necesito empezar a conseguir Confianza con los del otro Otro lado Con los Ok Ok Sí, sí Ok Necesito liberar esta infestación Para poder desbloquear El viaje rápido Qué asco Lo malo de aquí De la mecánica Es que Nada más es para Restablecer ¿Cómo estás? Vuelve a trabajar Ah, puedo arreglar Oye, no, no, no Voy a trabajar No, qué malo ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo te va? Nos vemos Por favor Ya me voy Nos vemos ¿Estás aquí por tu moto? Eh, qué tal Voy a ir a Copeland A ver Uf No, las voy a vender allá ¿Cómo te va? Ah, ya las vendo Porque aquí ya tengo una misión Que me va a dar Confianza y dinero Así que Mejor Las vendo allá Donde Falta confianza Y dinero Bueno, dinero es el mismo Pero la confianza Está un poquito más Abajo de aquí Por eso ¿Lo ven? Señorito ¿Qué fue lo que dijo? ¿Maldiosos prinks? ¿Maldiosos prinks? Sí, se lo es Hola, bucero ¿Estás ahí? Sí, Vic Tengo una pista Es el radio de enero Por 10 segundos Ya se adorza a ir mañana Habías dicho Que no podías enfrentarnos Ahí está No puedo Pero con algo de suerte Puedo llegar a su helicóptero Sin que me vean Dale con todo, hermano Recuerda lo que Jack decía No vayas más rápido De lo que puede volar Tu ángel mundial Como dije Jack decía Muchas estupideces Es muy buena frase No vayas más rápido Es un No vayas a acceso de velocidad Hijo mío Que te caes Que te revientas Que te mueres No seas estúpido Ahí es lo que yo entiendo Esto es Radio Libre Oregón La verdad Les dará la libertad Ah, claro que no No tengo que escuchar Esas mierdas No vengo aquí A escuchar la radio De coño Si me pusiera musiquita Todavía diría Ay, bueno ¿Está poniendo musiquita? Pero nada más Está hablando Como yo Y para eso Hablo yo Si, así es Debo terminar De que presta Son de presta Voy a intentar Hacer algo No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Muéranse! ¡Coño! Si puedo destruir mínimo una Con eso me daría por bien servido ¡No! ¡Como mierda! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! Reparo Me quedo sin Chatarra pero no está bien Está bien Es algo que puedo darme ahorita ¿Como lo? ¿Qué? 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 Ok, ahí va Ajá, porque no te pide matar, te pide destruir los niños Ok 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 Ahí está, muertísimo Ok Me está costando lo suyo, eh Si nadie te quiere No tengo chatarra para armar Si me falta Un carro de policías Donde hay carros de policías, hay balas Y nunca faltan las balas Nunca sobran, perdón Aquí está Nunca sobran ¿Qué? Hay una persona No 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 Ok Ahí está Seguro que no viene nadie Te lo aseguro, eh, no viene nadie Ok No Ya está destruido Ya no necesito Toma, paro Lo más seguro es que te lo dan con God's Dream Porque está más cerca de God's Dream Quiero subir Súbete Vámonos En teoría, exacto, esta zona ya está limpia Falta una, dos, tres Aquí hay un campamento Ahí falta otro Lo que me falta Lo mejor son los túneles ¿Cómo se ven? ¿Para cambiar de zona? Túneles Se ven súper lúgubres, güey Maldita sea Toma, es que atore la moto Ahí está Ahí está A ver no Acá Espéreme Porque la gasolina Tengo 65 Prefiero ir con 100 Gasolina ¿Dónde está la gasolina? Gasolina Ahí está la gasolina Aquí vamos Siempre está Nunca está de más El llevar cargado Al full La gasolina El tanque Nunca Nunca está de más Siempre Siempre que pueda cargarlo Porque este juego Cuando yo lo vi con Vegetta En una ocasión A él sí se le quedó Sin gasolina La moto A mí hasta ahorita No me ha pasado Por suerte Llevo también Muy poquito jugando Pero porque estoy intentando Cada vez Cada vez que estoy En un lugar Recargar la gasolina Nunca está de más Recargar la gasolina ¿Quién está en la entrada? Abre Necesito Déjale pasar Oye Te he visto más por aquí Manny ¿Qué está pasando? Manny Perdón Envolveré eso para ti ¿Te sientes mejor? Ajá Ajá Uf Ya no me alcanza Aquí estaré No, no Estaré al pendiente Recon Comerciante A ver Dime qué tienes tú Según yo tienes una Exacto Solo tienes un Hoy no comprarás Gracias Es lo único que tengo Por ahora No disponibles ¿Qué tal? 471 Creo que ya me alcanza Para comprarme otra cosa ¿Cómo te va Dick? Manny Aún no estoy feliz contigo Uf ¿Esto qué? Me aumenta la durabilidad 840 Ok No Pues esta que es más barata Debería tener más cosas después Tiene más Aspecto A ver A ver Se ve mejor Más bonito El que tengo Sí Se ve más bonito El que tengo El guardafrancos Ay Es que el guardafrancos Sí Sí me aumenta Sí me aumenta algo Ah Es que aunque son de aspectos Sí Sí te dan Sí aumenta la durabilidad Pintura Bien ¿Necesitas algo más? Buena elección amigo En serio Mate Mate Uf Un moradito Se vería muy bonito A ver Solo hay mates Ok Creo que me iría Por un azulito Morado Este verdecito Me gusta Este azul también Este Creo que sería O este azul O este O este morado Está bien amigo Bien Nos vemos Zik Pues bueno Creo que ya con una hora de stream Ya es bastante bien Hacer raid al canal Vamos a mandarle la raid Al buenísimo Al hermosísimo De Orishi Guapísimos Y gracias a A Bel Que me dio Todo lo que me dio Hoy La verdad Se le agradece un chingo Orishi TV Aquí está A darle ¡Ah! Es que me está viendo El niño ¡Ay! Mi Orishi hermoso Creo que está Sí ¿Qué estoy viendo ahorita? Pues a ver Entonces que a Orishi No le doy el raid Pues a ver Aquí le doy el puto raid Hay que revisar Imagínense Van a estar viendo Lo que está Oriishi Venture Amar Puede ser Amar Porque Orishi Está viendo Este Amar Sí 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 Es que Es un hombre ¿No? ¡Ah! Es con tres Mar Joder Mar Ponte unas más Y te las cobras Ahí está Bueno Hasta luego Guapísimos ¡Ah! Faltan cinco segundos Que se me olvida Que aquí A ver Deja así Ahí se ven Guapísimos Los mando Comar